buenos días buenas tardes a todos y a todas mis amigos de youtube muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy les agradezco infinitamente bueno el tomarse la molestia de ver mis vídeos muchas gracias y como todos los días ya saben este canal su canal becky tarot 44 está aquí para canalizar para leer las energías de esa persona de tu interés que puede ser una alma una llama un ex o una persona especial cualquiera de estas relaciones que tú estés viviendo bueno esta energía esta lectura aplica para ti recuerda algo muy importante si el mensaje que escuchas aquí no resuena contigo bueno no te preocupes suéltalo libéralo y en el siguiente vídeo puede ser que esté ese mensaje que solamente para ti así que vamos a comenzar la lectura y hoy le vamos a hacer una pregunta al tarot por ahí alguien me dejó que si podía yo preguntar algo y bueno lo voy a hacer hoy lo siento si de verdad a veces no atiendo sus peticiones para las lecturas pero es que tengo demasiado trabajo de verdad y bueno a veces siento que el tiempo no me alcanza saben como que necesito más más luz del día así que vamos a ver qué es lo que tiene esa persona en su cabeza en su mente y en su corazón para todos ustedes para 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 todos ustedes digo yo muchas veces así que recuerda si tú quieres preguntar por alguien en específico con apellido y nombre una persona de tu interés que tú digas yo quiero saber qué es lo que va a pasar con esa persona o con esa energía bueno puedes hacerte una lectura personal conmigo aquí están los datos debajo y si no buscan por todos lados me encuentras como becky tarot 44 denme en un segundo amigos y amigas porque hoy tengo aquí un hermoso tarot para como cerrar ya para cerrar la lectura el día de hoy les voy a bueno les voy a les voy a dar un consejo o una guía con este hermoso bueno muchas personas dicen que es un oráculo otras personas dicen que es un tarot pero en realidad es un es un tarot el tarot simbolón me encanta saben ese tarot tiene muchos mensajes tiene mucha energía tiene siempre le encuentras algo diferente a este a este simbolón así es que vamos a preguntarle al tarot del día de hoy por esa persona de tu interés vamos a preguntarle específicamente porque esa persona se alejó de tu vida porque se fue vamos a ver porque esa energía se fue porque se alejó que fue lo que lo alejó que fue lo que hizo a esta persona alejarse de tu lado mira esta persona sólo dice que la relación de ustedes había bastantes problemas y que sólo estaba protegiendo la relación porque no quería que se fracturara más de lo que ya estaba pero te digo algo esta energía no está feliz sin ti porque marca una relación que está rota que está separada y me dice que sólo lo hizo para protegerse dice que los problemas ya eran demasiados entre tú y esa energía y lo que necesitaba era hacer un cambio es como que necesitaba mira darle un tiempo a la relación para que todo se enfriara las cosas comenzaran a tomar su rumbo y bueno tal vez más adelante cuando esa energía sienta que las cosas ya van mejor va a volver a tu lado pero una de las principales razones por las que se fue fue para proteger la relación porque los problemas ya eran muchos ya se estaban hiriendo ya se estaban lastimando con palabras con actos entonces esta energía dijo no esto no puede seguir así tú eres una persona muy equilibrada con los pies aquí bien firmes que sabes lo que quieres ser es muy inteligente te gustan los cambios aunque tú eres una persona que está en constante movimiento en constante cambio te gusta no sé remodelar tu casa remodelar tu closet constantemente estás en un completo cambio eres muy inteligente una persona culta que le gusta informarse mucho sabes mira te veo como que tal vez leyendo informándote estudiando a ti te gusta estar como que al día de lo que pasa en la vida en la en la vida de tu persona especial y en la vida misma esta energía me dice sé que la relación y sé que los problemas están fracturados perdón la relación fracturada y sé que rompí tu corazón muchas lágrimas te hice de armar lo sé también y estoy muy arrepentido de haber hecho esto aunque trabajé mucho en la relación trabajé mucho para que esa relación como que siguiera constantemente adelante siguiera pero los problemas mira habla mucho de de que ustedes tenían muchas discusiones por muchas cosas mira había discusiones te voy a decir porque porque esta persona no te daba el tiempo suficiente porque esta persona sólo te veía como que por ahí de vez en cuando no tomaba la relación tan en serio y por eso fue que mira bueno tú estás muy decepcionada o decepcionado de esta persona ahora ya no sabes si si las cosas que te está comenzando a decir o las cosas con las con las que viene o venga realmente van a ser cosas que le salen del corazón o que no viene otra vez como solamente a pasar el rato contigo porque eso es lo que tú sentiste que sólo tomó la relación como un juego como una aventura siempre pretextos para verte esa energía siempre ponía pretextos hoy no puedo tengo mucho trabajo no sé tengo una reunión de trabajo tengo que ver algún amigo un pariente enfermo esta energía ponía demasiados pretextos para estar a tu lado y tú dijiste sabes que no puedo más creo que es mejor terminar la relación y por eso es que aquí se ve un alejamiento siempre trataste de que la relación estuviera lo más pues lo más lo más protegido y lo más sana posible tú siempre pusiste todo de tu parte para que la relación fructificara pero el interés de esta persona por sus propias cosas personales y el dejarte ti de lado y no tomarte la importancia ni el tiempo que tú necesitabas mira fue lo que provocó todo esto que ahora vemos toda esta ruptura la energía por la que tú estás aquí es una energía muy vanidosa con el ego muy elevado una persona que bueno siente que necesita mucho lo material muy materialista muy interesada o interesado siempre se preocupaba más por no sé por trabajar demasiado por hacer dinero por tener muchas cosas materiales y fue por eso que a ti te empezó a dejar como como a dejar como a dejar de lado hasta que tú dijiste no esto ya no puede seguir así yo ya no puedo seguir siendo bueno simplemente tengo que ser tu prioridad y si no es así bueno tenemos que terminar la relación esta persona sabe que cometió esos errores el dejarte por mucho tiempo sola o solo el preferir su trabajo sus amigos sus amistades su familia su economía principalmente porque es una persona muy ambiciosa sabe todo lo que pasó no sabe todo el daño que te hizo y bueno también sabe que te lastimó y por esto bueno tú lloraste demasiado has sufrido mucho con esta con esta relación sabes ustedes ustedes chocaban mucho era una relación donde aparte de conflictos y problemas como que cada quien pensaba de modo diferente de un modo muy diferente una persona que nunca hacía nada por la relación la relación de ustedes no creció como tú querías porque esta energía no le puso el empeño es como que todo era lo mismo siempre no avanzaba sentías como que no daba ese siguiente paso en la relación y siempre te mantenía como que ahí 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 en ese rinconcito ahí sin avanzar en nada más y fíjate algo esta energía en verdad no ha hecho ni hace nada para cambiar la situación es como que mira se mantiene el colgado y luego me dan cuatro espadas que significa no esto es lo que hay ok no puedo cambiar una persona que tiene su ego muy arriba y que para esta energía la economía la estabilidad y lo material es lo principal bueno es muy difícil de cambiar incluso esta energía me dice no puedo cambiar lo intento pero no puedo dejar todo de lado por su trabajo o sea se olvida de todo si tienen familia o hijos se olvida de esto por estar cumpliendo sus deberes económicos y no hace nada para cambiar o sea tú le diste muchas oportunidades y prometió que iba a cambiar prometió que lo iba a pensar que estaba tratando pero al final no hizo nada mira siempre se mantenía en lo mismo lo mismo y en lo mismo ahora qué es lo que está pasando bueno esta energía quiere regresar a ti quiere venir quiere venir quiere bueno darse otra oportunidad contigo pero aquí yo veo que es una energía que viene con la misma situación con con los mismos conflictos con la misma manera de ser no ha cambiado nada esta energía que a mí me haga sentir que de verdad ahora la relación va a ser diferente él viene o ella viene ofrecerte una oportunidad y viene a ofrecer un nuevo comienzo para la relación quiere como y regresar contigo y comenzar otra vez la relación donde se quedó dice que ustedes tenían muchos planes habla de planes a futuro dice que ustedes se iban a casar ya estaban viendo la casa donde iban a vivir esta persona cree que a lo que puedo ver aquí cree que con el dinero con lo material ok eso es suficiente para ti creía que al darte todo lo que es economía material una casa un buen carro no sé todo este tipo de cosas con economía creyó que así te iba a ser feliz que así te iba a tener a su lado pero no tú eres una persona que no le interesa el dinero sino lo que siempre le pediste a esta persona era su tiempo su amor el vamos a salir hagamos algo juntos como familia como pareja esa energía nunca hizo nada para cambiar la situación tuviste que alejarte de esta relación porque fuiste es tú quien tuvo que alejarse tomar la decisión de sabes que mira creo que lo nuestro no está avanzando tenemos muchos problemas que hay muchos conflictos ya puse todo de mi parte y nada cambia así que tuviste que irte no querías hacerlo de verdad lo que veo aquí es que tú no querías que la relación terminara incluso creo que la relación no terminó porque quien dice no esto no se acabó sino que tú pusiste un paréntesis para ver si esta persona reaccionaba y al hacerle tu falta sentías que tal vez esta añoranza de no estar con él o con ella le iba a ser recapacitar pero tú le amas tú le quieres perdón y tú no te fuiste porque no le amases sino porque no había tiempo no había dedicación había otros intereses para esta persona es como si tú fueses para la derecha y él para la izquierda tenían dos caminos completamente diferentes los dos aún tiene la esperanza esta energía de que lo de ustedes se vuelva como que a dar sabes tienen la esperanza un guarda y la esperancita por eso dice voy a acercarme voy a buscarle y bueno espero que lo que vengo a ofrecerle ahora todo esto todo esto que se quedó ahí las ilusiones las promesas el vivir juntos la casa todo espero que esta persona lo acepte de nuevo pero esta energía viene viene pidiéndote algo nuevo qué es lo que va a pasar en la relación cuando esta energía regrese a ti y te pidan una nueva oportunidad bueno tú se la vas a dar mira tú se lo vas a dar ok porque estás llena o lleno de ilusiones y de cosas que se quedaron ahí en el tintero en la relación con esta persona tú le amas le quieres mucho pero si vas a poner tus condiciones para que la relación recomiende una energía que es muy posesiva también bueno egocéntrica posesiva celosa una energía que cree que tú eres su propiedad que tú eres suyo suya habla mucho de qué de que en un pasado en la relación cuando ustedes estuvieron juntos tenía muchos celos de muchas cosas de muchas personas una persona bueno que necesita hacer algunos cambios en su actitud personal de cambios no físicos sino mentales cambiar su mentalidad para que la relación de ustedes bueno fructifique y vaya hacia todos estos sueños que tienen aquí detenidos porque todo está detenido la relación de ustedes no se terminó sino que se le puso un paréntesis en el cual tú dijiste ok voy a darte este tiempo para ver si recapacitas y cambias tu actitud arrogante tu actitud de querer comprarlo todo con dinero de estar tan interesado en tu trabajo y en tus cosas personales que te olvidas de mí vamos a ver el final del más amigos para bueno casi cerrar la lectura mira esta energía está entre dos caminos pero que dos caminos que caminos son esos cuáles son esos dos caminos bueno el camino de cambiar tiene que cambiar o el camino de quedarse donde está tiene dos soluciones o cambia o no hay regreso eso es lo que tú vas a decirle claro que si le vas a dar la oportunidad se la vas a dar pero esta persona tiene que demostrarte ok que los cambios son verdaderos que viene con nuevas propuestas y que esa actitud que tiene de egocentrista va a cambiar hay 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 amigos discúlpenme creo que me libró el celular discúlpenme discúlpenme esto a veces suele pasar estamos en vivo así es que vamos a ver vamos a cerrar la lectura ahora sí con el tarot simbolón cuál es el consejo cuál es el consejo que el tarot simbolón tiene para ti con respecto a esta relación que estás viviendo con una persona egocentrista y que bueno pone como prioridad lo material y su propia estabilidad vamos a ver qué consejo tiene el simbolón para ustedes vamos a ver bueno fíjate esta carta que importante que es la carta al final pero que todavía no la voy a leer mira estás con una energía así una energía muy interesada que mira cómo aprieta cómo almacena para esta energía de la que estamos hablando lo importante en sí es esto mira almacenar tener dinero no hay otra cosa más importante para esta energía que la estabilidad económica pero esta persona tiene que comenzar a madurar y tiene que comenzar a salir de esa de esa posesión de protección económica tiene que ver que afuera hay muchas cosas más por por vivir y no sólo en la vida se basa a dinero por estabilidad económica no aquí ustedes mira cómo ves esta carta ok ustedes están separados porque están separados si ves la espada está separando la tierra uno está en cada lado tú estás muy molesto o molesto por la situación que esta persona te hizo vivir así es que esta es la relación como se encuentra ahora en este momento mira distanciados y tú estás muy molesta porque esta energía de verdad no quiere dar ese salto para acá le falta aún todavía por madurar y por salir de este cascarón y definitivamente darse cuenta que allá afuera las cosas no son como él o ella piensa y mira por último voy a enseñarte de nuevo esta carta una persona ambiciosa avara y que bueno para él o para ella el dinero la economía la estabilidad todo lo que es el materialismo está por encima de todo así es que bueno vamos a dejar esta lectura aquí el día de hoy amigos espero que les haya gustado mucho espero que el mensaje haya sido entregado y recuerden 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 si no está el mensaje aquí libérenlo 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 y quédense con lo que resuene también puede ser un consejo para ver cómo está tu situación si no resuena toda la lectura bueno quiere decir que el mensaje no era para ti sigue viendo los vídeos y más adelante encuentras tal vez ese mensaje que tanto deseas escuchar los dejo por hoy recuerden que no es un adiós sino un hasta siempre nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho chao chao chao